Ecopetrol a través del gerente de producción de la refinería de Barranca Bermeja, William Enrique Morales Pirabán, explicó lo sucedido en el complejo industrial cuando hubo emanación de catalizadores a la atmósfera, hecho que causó alarma entre los ciudadanos. Ecopetrol se permite aclarar lo siguiente. El día 8 de abril se aplicó el procedimiento de apagada segura de una de nuestras unidades de craqueo catalítico, por evidenciarse algunas restricciones de circulación en su operación. Posteriormente, durante el proceso de puesta en marcha de la misma, se presentó puntualmente y de manera muy localizada una emisión de catalizador mayor a la que normalmente se presenta en estos procedimientos. Una vez identificada la causa, se corrige la condición y se pone en servicio nuevamente la unidad, estabilizando completamente y de forma segura su operación. El experto sostuvo que este tipo de catalizadores no son perjudiciales a la salud en razón a que cumplen con los parámetros fijados por la Autoridad Ambiental. El catalizador utilizado en este tipo de plantas es clasificado como de mínimo riesgo para la salud, según el diagrama de la norma NFPA 704 que el fabricante de estos catalizadores presenta en su ficha de seguridad. Es importante aclarar que este catalizador no es cancerígeno, ni mucho menos mutagénico. Además, la refinería cuenta con todos los permisos de emisiones vigentes otorgados por la Autoridad Ambiental, que incluye todas las unidades de craqueo catalítico. Es de anotar que la emisión controlada de material particulado, especialmente de catalizador, es propia de la operación de estas unidades de craqueo catalítico, donde se genera la producción de gasolina para el país. Sostuvo Morales Piraban que Ecopetrol tiene controles estrictos a la medición de la calidad del aire que se respira en Barranca Bermeja. Ecopetrol quiere destacar que la refinería Barranca Bermeja cuenta con un programa muy confiable de monitoreo y control de la calidad del aire, a través del cual se garantiza el cumplimiento de todos los parámetros, con valores por debajo de los límites establecidos por la Autoridad Ambiental. En conclusión, el seguimiento permanente de la calidad del aire que realiza nuestra refinería de Barranca Bermeja y en su entorno, nos da la tranquilidad que las emisiones presentadas no generan ningún efecto sobre la salud de la población. La lluvia de catalizadores cayó sobre la ciudad el pasado domingo, hecho que produjo la reacción ciudadana que exigió de Ecopetrol una explicación de lo sucedido en la refinería de Barranca Bermeja.